Muy buenas, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video de noticias del canal Un nuevo video de noticias express digamos, donde simplemente les voy a comentar la nueva actualización de ProBooten Soccer 2020 Si, el paquete de datos 3.0, la verdad mucha gente no le gustó ya que dicen que es muy poca cosa Muchos consideran que es el peor paquete de datos de este pez, el peor paquete de datos de este ProBooten Soccer 2020 Pero antes de comentarles todo lo que trae esta actualización, les voy a invitar a que se suscriban al canal obviamente Activen la campanita para recibir el nuevo contenido que está saliendo al canal Ayer subí nada más y nada menos que 3 videos y hoy probablemente también suba 3 videos Así que suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir todo el nuevo contenido Para empezar a comentarles lo que es esta actualización, perdieron la licencia de la liga colombiana Es decir, ya no aparece el logo de la competición, sus equipos están totalmente sin licencia Ahora son equipos ficticios, sin sus logos y sin sus equipaciones Perdieron directamente la licencia de lo que es la liga Pero los jugadores si tienen sus nombres reales y algunos tienen sus caras, por lo menos eso Para no hablar solo de cosas negativas, agregaron el estadio del gremio La arena del gremio está presente en el juego Agregaron nuevas cinemáticas del exterior de los estadios Dos de los estadios que agregaron nuevas cinemáticas es el estadio del Manchester United Y el estadio de la Juve Las cinemáticas que agregaron son tomas aéreas de afuera del estadio Y agregaron alguna que otra cámara dentro de lo que es el estadio también Y obviamente están presentes lo que son los túneles en los estadios Uno de los estadios que agregaron el túnel es el estadio del San Pablo Agregaron también nuevas cinemáticas de celebraciones de algunas ligas Es decir, cinemáticas cuando ganas alguna liga en Liga Master, por ejemplo Y nuevas celebraciones de goles para los jugadores Agregaron nuevos festejos directamente Actualizaron los rostros de los jugadores Agregaron 33 faces nuevas Actualizaron las plantillas del campeonato brasileño Y muchos argentinos y chilenos están calientes Porque arreglaron el campeonato brasileño y nada del campeonato argentino y chileno Le dieron enfoque simplemente al brasileño y se olvidaron de las otras ligas También agregaron 1269 mini faces Que son las caras de los jugadores que aparecen en las formaciones Antes de empezar los partidos También están las nuevas equipaciones de las selecciones nacionales La de España, la de Japón, la de Alemania y alguna que otra más Probablemente estarán viendo imágenes de lo que son las equipaciones O el propio trailer que sacó Konami de este nuevo paquete de datos Y agregaron nada más y nada menos que 7 botas nuevas al juego Y por el lado de la jugabilidad hay una mejora La verdad me parece muy poco contenido para una actualización que sale a cada 3 meses aproximadamente Por eso hay mucha gente desconforme con lo que es esta actualización Muchos dicen que es la peor actualización del juego Ya que es muy poco contenido Konami sigue perdiendo licencias Agrega ligas de países que prácticamente nadie juega La verdad PES y Konami va de mal en peor Agrega licencias, da un paso hacia adelante pero pierde unas cuantas Es decir, da un paso hacia adelante y da dos hacia atrás La verdad no entiendo nada Así que bueno, este fue el video de noticias express Digamos de lo que es el nuevo paquete de datos de ProVivitonSoccer 2020 Espero que les haya gustado, si es así me pueden hacer con un like Compartir con sus amigos, agregaran su favorito La verdad fue bastante rápido este video Como mi canal siempre fue enfocado a ProVivitonSoccer Este es mi primer video hablando sobre PES 2020 Quise hacer este video Así que bueno, no tengo más nada que decirles Un abrazo, nos vemos en un próximo video Chau!